bueno gente como que toco me pongo esto porque me la utilizaba así es belleza que bueno me jale el pelo no pero no me queda buena gente cómo está bien o no mi nombre de ches y bienvenidos a mi canal en esta ocasión la idea es dibujar a tupac como dice en la descripción para que no sepa quién es tupac físicamente es este personaje de acá o este de acá y quién es tupac en cuanto a historia es un buen personaje muy influyente en la escena pues del hip hop y el de eeuu que lastimosamente lo mataron y eso en fin la idea es hacer un realismo y un dólar de este personaje que de hecho me gusta mucho su apariencia física y pues como vestía que este men utilizaba mucho lo que era la bandana o pañoleta como se utiliza como se utiliza no como se llama acá en colombia que le queda muy bien hermano para qué pero a mí no me queda porque de hecho el man yo no sé ni cómo se la ponía pero en fin esa es la idea la idea es dibujarlo hacer un dólar utilizar el tonetán que papel que me gusta mucho porque recibe muy bien el color y los colores claros así que nada empecemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , y este fue el resultado. Si este fue el resultado, una mezcla de realismo. Y... y tributo a Tupac, si les gustó denle like, suscríbanse aquí en la campanita y los espero con un buen comentario abajo, o malo, nunca sabrán. Y mis redes sociales también quedan abajo en la descripción y nada, nos vemos, hasta luego, hasta una próxima ocasión, cuídense, tomen mucho agua, adiós.